San Roque González de Santa Cruz La historia de un hombre que dedicó su vida a la evangelización, a transmitir la palabra a los aborígenes de la región. A través de un recorrido de valentía y humildad, fue fundando las reducciones jesuíticas, hoy ruinas, pero que fueron de gran esplendor y nos brinda la oportunidad de imaginarnos los centros ceremoniales, áreas de vivienda y de diversas y variadas actividades que favoreció la seguridad y el resguardo respecto a los enemigos de la época. Historia religiosa Jesuita, desde el 9 de mayo de 1609, comenzó su tarea en el Illuí con Baracayú, cumpliendo una de las tareas más difíciles, evangelizar a los huaycurúes con el padre Vicente Griffey. Roque tuvo tres elementos de espiritualidad, la Santa Cruz, la Virgen María que la llamaba la Conquistadora, y el amor y culto a la Eucaristía. La Compañía de Jesús El padre Roque también les enseñaba el cultivo del campo, la construcción y las primeras artesanías de vivienda y vestido. Atendió a la educación de hábitos, convivencia y moralidad cristiana, de política, gobernación y responsabilidad. Las fundaciones A finales del año 1614, el padre Roque González cruzó el río Paraná y recorrió estas tierras misioneras para la conquista espiritual. Después de fundar Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, fundó Santa Ana, Yaguaporá, Corpus Christi en tierras del Paraná. Posteriormente, Concepción, San Nicolás, San Javier, Yapeyú, sobre el río Uruguay. Un año antes de su conocido martirio en tierras actualmente brasileras, fundó Roque González, en compañía de los padres Durán y Romero, aquella reducción que llegó a ser una de las más famosas por la perfección con que se fabricaban allí toda clase de instrumentos musicales, como por la pericia de sus músicos y cantores, la de la Asunción del Illuí y la de todos los santos del Kaaró. Una muerte aceptada El padre Roque sabía que lo estaban buscando para matarlo. La conspiración de Ñezú, el cacique principal de Illuí contra los misioneros, había estallado. La campanita del Kaaró sería el núcleo de las acciones. Mientras Roque González se dedicaba a adaptarlo al culto, llegó sobre su cabeza el terrible golpe cuando acababa de oficiar la misa. Murió instantáneamente, contaba con 52 años, era el miércoles 15 de noviembre de 1628. Recorrió las tres clásicas estaciones, vocación, dedicación y martirio. Al día siguiente del delito, los asesinos fueron al lugar del hecho y junto a los restos, escucharon la voz del padre Roque que venía del corazón y decía, Este testimonio fue apuntalado por las declaraciones de los autores de la muerte y de 53 indios que lo vieron y oyeron. Canonización Roque González de Santa Cruz fue canonizado por el santo padre Juan Pablo II en mayo de 1988, cuando realizaba su visita al Paraguay. Hoy día su corazón se encuentra en la ciudad que lo vio nacer, Asunción. Porque tú dejaste mil huellas de gloria que pregonaron tu excelsa virtud. Son las palabras claves que figuran en el himno a tu memoria. Con la autoridad del nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles, Pedro y Pablo, y la Reyes. Después de haber reflexionado largamente, he invocado muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el Episcopado, declaramos y definidos santos a los featos. Roque González de Santa Cruz Alfonso Rodríguez Juan del García Roque González de Santa Cruz Fuiste un apóstol que, por los pasillos de las reducciones, caminaste y que hoy en día, ruinas son. Por esa mística que transmitiste, por esos sueños inconclusos, por esos desafíos a los peligros y a la muerte, tu espiritualidad, tu fe y devoción, quedaron grabados a sangre y fuego en tu corazón. Roque González de Santa Cruz